Hola gente, bienvenidos a la primera edición del jolgorio de Teatro Bal y Suplicante Gracias, gracias, gracias a todos los que están acá la verdad que hay un montón de gente activando en serio para que esto sea una verdadera fiesta vamos a tener un par de noticias a lo largo de toda esta noche vamos a tener mucha música vamos a tener principalmente hip hop gente para eso estamos, para eso estamos activando primero que nada, agradecer y quiero que le demos fuerte aplauso por favor a Teatro Bal y Suplicante por volver a abrir la puerta como nos abrió todo el año pasado con esa movida hermosa que fue la noche de discop hoy estamos acá nos sentimos en otra casa, gracias Pablo gente, no quiero causar mucha más demora vamos a tener muchas cosas me decíamos toda la noche muchas gracias hoy, acá un fuerte aplauso por favor a Mirecha, a ser el DJ toda la noche la verdad que la verdad que de la tarde que estamos algunos no saben, temprano tres, cuatro de la tarde estamos ya activando la comp estuvimos los últimos preclasificados hoy a la tarde en Plaza La Percha ahí estuvimos activando de temprano así que bueno gente, sin más preámbulos vamos a abrir la noche con un artista que va a ser la primera vez que cante sus temas aquí en Genaro y Grano un artista que va a estar compitiendo en la competencia que va a haber más tarde que la verdad que ya es un amigo últimamente siempre está presente siempre está acá nada, nos ha dado una mano enorme colaborando también para organizar y para poder organizar próximas ediciones en el Colgorio así que por favor quiero que recibamos con un fuerte aplauso con un fuerte ruido que se sienta como en casa TRAGY ¡Vamos! 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 Bueno ya me presento a vos mi nombre es Trayi soy un rapero montense y simplemente quería venir y mostrar un par de temitas que vamos a arrancar con un tema inédito se llama Sofía yo solo la voy a dejar picando no es un tema dedicado a una mujer así que es un tema muy nuevo no conozco ni la letra voy a decir a su memoria Encontré la solución a mis problemas tus palabras abrí mi mente a encontrarte que hiciste que el tiempo varga geraste un movimiento en mi con tu sonrisa amarga capaz no me haces feliz Pero hace que mi mente se abra De que los temas de Charlie En las palabras de Platón En las noches de locura Y en el tingui su canción Me estuviste despierto en la noche Brillaste de ilusión Por conocerte y tenerte Y entenderte mejor Por eso es que Te dedico a esta canción Siendo el impulso de mi vida Y de mi cor al motor Soy lo que mueve mi vida Y te dedico mi vida a vos Esto es para vos, Sofía La impulsora de mi acción Por eso es que Te dedico a esta canción Siendo el impulso de mi vida Así de mi cor al motor Soy lo que mueve mi vida Y te dedico mi vida a vos Esto es para vos, Sofía Impulsora de mi acción Te conocí, generaste mi curiosidad Por el mundo Empecé a leer y a cultivarme Cada segundo Ya son 18 años Habitando junto a vos Y solo hace que mi vida Sea cada vez mejor Río, lloro y siento Cuando te tengo conmigo Si no invierto con vos No existe tiempo perdido Me acompañaste en el cigarro María, calor o frío Y llenaste de flores Este corazón vacío Una vez más Haciendo una oda a tu ser Me transportas a otro plano En el que yo puedo ser El pibe que en verdad soy La mejor versión del ser Por eso es que ya no dedico Mi vida a otro ser La profundidad de tu existencia Es infinita Estás en la mente de todos Aunque nada se timita Yo el otro hombre podrido Otra rosa marchita Hasta que hallé en vos Lo que mi ser necesita Soy algo etéreo Invisible y universal Todo gran pensador Dijo que vos lo impulsás Y en sus palabras el consuelo Pude encontrar Porque en todas estas voces Aunque diferente te mostrás Por último quiero decir Para el que no llego a entender Esta canción no es Dedicarla a una mujer Todo lo que quise hacer Es una oda al saber Y si no la casa Bueno que la coche otra vez Ahora si Vamos con el segundo tema Este tema se llama Big Fish Es un tema que escribió hace un par de años Y la verdad me hacía bastante Es un rollo un poquito diferente A lo que hago normalmente Mándalo Como quieras Es el Big Fish Ok 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 Este es Big Fish Con ganas de romper el patrón En este brindis Te pido mil di por lo que voy a hacer hoy Disfruto cuando te demuestro lo que hace mi flow Existe del estremo El parabreo Cabece o Mi gas picante Cual pimiento del patrón Flow elegante Pa que cante aquel cabrón Se sintió muy importante cuando pensó que ganó Ahora viene la vuelta y esta me la llevo yo Ey yo ey Mi movida no es tirar frase sin tonizón Se cayó cuando escuchó que radio mi sound sin tonizón Necesito una foto de su cara cuando vio Que el enano de lente su primer tema pegó Dibujo mundos a pincel de rimas y vapor Sigo ritmo subo y bajo voy Entrando en calor Si ser o no ser A mi me aqueja la cuestión Ser el que transmitió Dejar que ni para saben hoy Prefiero dejar a su criterio Cual opción elegí Si decir que no crecí Es que crecí Admitir Porque acepté Que fallé al estandarme En vez de ponerme a escalar Y superarme Y a poco Voy con flow Llenando el paso Desgarrando mi alma en tinta Para escribir cada caso Fui buen amigo Y le di confianza a cada guazo Que demostró ser tal como decían Porque no hago caso Hay varias razones Por las que soy El bien llamado Hazte rape hoy Si voy matando toys Con este flow inteligente Un demente que demuestre Como yo Es inexistente Un alma sensible Entre tantas indiferentes Es terrible sentir Que la gente ya no siente Frecuentemente Voy juntando mi plato Y frotos Y diciéndole a mi gente Aguanta que falta poco Y otras puro heridas Con psycho picando poco Se va a quemar pulmón Aunque a veces haya poco Agarrando la libreta La cara que se prende el foco Usando esta locura Para no volverme loco Para no volverme loco Y eso fue Big Fish Y por último Vamos con un tema Que la verdad A mi me gusta mucho Es un tema Que escribí hace un tiempo Para una sesión Con la Dirección de Cultura De Monte Se llama Y un label Sin etiquetar Y dice Más o menos así Y a la mitad Y la cruza Del que le teme a vivir Y si baja mi billete Por mis ganas de subir Y me bajo de la coda Por mis ganas de seguir creciendo Por quedarme en mi casa A escribir Les digo a los pibes Que se alejen de lo malo De lo que pega fuerte O del que te corta la mano El asfalto está caliente Aunque sea invierno hermano Y si yo voy para el infierno Lo espero usted sentado Todos somos pecadores Ante los ojos de un santo Y el santo es delincuente Ante ojos de la ley Y a veces sueño con corona Y pienso en Luis decapitado Y ahí es cuando pierdo Las ganas de ser rey Sonreír para no llorar Es el lema De que se oculta Atrás de una careta De falsa libertad El progresista Defendiendo al que mata Por un celu Y el de derecha Gritando El que lo tienen que matar Y vivo en una fiesta Rellena de contención Por eso muchos en el humo Buscan la relajación No juzga el que fuma Doña No conoce la razón De que la persona Busque en el vicio La distracción Yo escribo todo Miento solo para descargar Porque siento que Si no hablo La jeta me va a flotar Disculpen si incomodo Con lo que vengo a cantar En la pie cerca Habla tierra Que descarga mi ansiedad Acá estamos rodeados De la gente más rastrera El que dice Que te cuida el frío Mientras roba tu campera El que canta el himno Tocó pulmón en el partido Y si pierden los penales Después quema las banderas Solo vengo Por dentro de la tumba Para distraerme Traigo locura Acumula Esas cosas no quieren verme Te juro que me das Con esta sociedad inerte No ayuda a la que se contiene Hasta que explote Y mata gente Lo digo Ya lo siento Que la vida es bella Pero no voy a buscar Distracción en la botella Me parece estúpido Sale a quemar Y crece A respeto la edificación Repuso lo que hace Dentro de ella Está jodido Ya no pensar en positivo Si vivo En medio De un mundo podrido Dicen Somos animales Son nuestros instintos reales Sin instinto Que dice No muerras Soltar al ruido No muerras Soltar al ruido Bueno Gente muchas gracias A vos muchas gracias Por esta oportunidad De subir y tener Paras del tema Y la aposta Un re contra Aplauso gigante Gente quiero que le volvamos A dar un fuerte abrazo Por favor Un fuerte aplauso Y también al Tragi Dos segundos Antes que te bajen Porque la verdad que Nada Vos hablás tus letras Justamente sobre cuestiones De justicia Sobre cuestiones De que tenemos bien claro Unas cosas Hoy 20 de mayo Gente quiero que leemos Dos segundos Dos segundos Y volvemos a la fiesta Volvemos a la fiesta Hoy el 20 de mayo En 2019 Unos hijos de puta Con gorra y uniforme Mataron a los pibes de monte Quiero que eso se sepa Quiero que eso No lo olvidemos nunca Hoy Esta semana Nos han declarado culpar Un juicio popular en la plata Los nombres de los pibes Quiero que los aplaudamos fuerte Por favor Danilo Sansone De 13 años Camila López De 13 años Gonzalo Domínguez De 14 años Danilo Axuari De 22 años Rocío Iceta Sobreviendo Los nombres de los hijos De puta Manuel Monreal Y Mariano Ibane Raúl Alberto García Y Leonardo Sinape Nunca ayuda Luca Nunca gorra 100% Noticiasbelgrano.com Las noticias Minuto a minuto